El día 11, una vez terminado el coche de manete por la mañana en Zagora, volveríamos a tocar tierra ya al final, bueno, por la tarde, en Bumalne Dades. Ya una vez llegado a Bumalne, cogeríamos tierra y haríamos una garganta en la que, a mitad de ella, tendría problemas manetes con la cremallera de aviación que le repararon a mitad de ruta y tuvo que volver hacia atrás a Bumalne y fue Javi con él para ya terminar por alfato. Solamente quedamos el coche de Héctor y el mío y terminamos esta tarde en Ameyaj antes de hacer la garganta al día siguiente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.